Y el objeto esencial de estas primarias es demostrar que hay un partido político en el que su militancia decide. Esa decisión hará fuerte al partido. Y esa decisión permitirá que el Partido Socialista aspire a presidir el cambio político en Canarias, aspire a presidir un nuevo gobierno en Canarias, no a presidir la oposición ni la frustración. Un cambio en la manera de hacer política, para que realidades como esta sean realidad en otras muchas islas.